Baby, el sunrise brilla por sus ojos de color Bajando las estrellas se ven mucho más cabrón Tú, pensaba que todo fue donde ya pudo Baby, bajemos a la city que yo te abierto En la noche, mamá, y en el día me odia En el sol se pasa de Santa Demonia Mami, eres como el sol en California Como Mary Jane, una pelirruja En la noche, mamá, y en el día me odia En el sol se pasa de Santa Demonia Mami, eres como el sol en California Como Mary Jane, una pelirruja Se me antoja, ya En tus ojos es a mi destino Enjularme es difícil, pero contigo Fue algo sencillo, más que amigos Eres mi suerte, el 7 en el casino El flash de la cámara, no se agandile Llegamos como en dile, porfa, no te vayas Digo yo, te inquiles I think en ti, de lunes a los fines De frisa con la tocha está prendida Esta vibra siempre corre sin gasolina Pero ya es la droga que siempre me activa Esa baby es caída libre, sin paracaídas Tú y yo, en el cielo me siento hot Por el cuerpo tuyo Una jeringa sin dolor En la noche, mamá, y en el día me odia En el sol se pasa de Santa Demonia Mami, eres como el sol de California Como Mary Jane, una pelirruja En la noche, mamá, y en el día me odia En el sol se pasa de Santa Demonia Mami, eres como el sol de California Como Mary Jane, una pelirruja Se me antoja Ella pasa de Santa Demonia Ella pasa de Santa Demonia Chungamos en el Deloria Cuando te sube yo siento una pito euforia Una bad bitch como madrilla en euforia Que con puta te quedan en su victoria Lo nuestro es un secreto de lo plan B En la disco voy a perrarte como Randy Está abajo, qué rico te sabe Saco su cielo, pa' que yo la agraden Trabajo y todo arriba Se me puse prohibida La noche en California no se olvida Que estaba soltera, eso suponía Su objeto la deja sola todo el día Por eso me llama Y le llevo en 10 Tiene pa' que espina entrega y pies Voy llegando a tu hogar y me hace falta de 10 Ya me lo conozco, va al derecho y al revés Oye, estoy sola en mi depo por social, por favor Voy a demostrar el fin por favor Va, 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 ok Va, 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 va Oye se va de otro local Se ata, se ata, se ata, par Uuh Gracias por ver el video.